...individuales, fortaleciendo el Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica, boletín 16271-03, que es el que vamos a ver en esta sesión. Y finalmente una solicitud, en exactamente el mismo sentido, de la Junta de Vecinos de Puerto Williams, para ser recibidos en audiencia telemática, para referirse al proyecto ya señalado, desde el punto de vista de los desafíos que se viven en zonas extremas y aisladas con respecto a los derechos de los consumidores. Esta corresponde a una solicitud de la diputada Javiera Morales. Eso es todo, presidente. Muy bien. ¿Hay palabras sobre la cuenta? Sí. Diputado Vinter. Hola, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. La cuenta menciona que el Ejecutivo volvió a ponerle urgencia al proyecto que protege la privacidad de los consumidores, que está refundido con el proyecto que prohíbe las llamadas, que prohíbe el exceso o la cosa de llamadas judiciales y que está refundido con el que prohíbe las llamadas spam, que se tiene una urgencia vencida respecto a ese proyecto. Por lo tanto, y el Ejecutivo le volvió a poner urgencia, por lo tanto, no queda más que ponerse en tabla. Además, el día de hoy, o ayer, todos los integrantes de la Comisión de Economía recibieron una carta, que yo creo que es positivo mencionar, de la empresa WOM, del CEO de la empresa WOM, popularmente conocido en Chile como el TIO WOM, en donde se plantea este tema y establece que hará un llamado a todas las empresas de telefonía en Chile para dejar de acosar a los clientes como lo están haciendo y justamente plantea que, a raíz de esta legislación, él considera que es natural que los chilenos consideren inadecuada la práctica en la que ha caído toda la industria y hace un llamado a la industria a hacerse cargo de este tema antes que el legislador, no porque sea malo que el legislador se haga cargo, sino porque entiende que los ritmos de un Congreso Nacional Democrático en cualquier país del mundo son más lentos que lo que podría hacer la industria, simplemente poniéndose frenos inhibitorios acordados. Por lo tanto, me parece que es una carta que, yo no sé si llegó a la Comisión o solamente a los integrantes de la Comisión. Sé que a todos los diputados que integran esta Comisión les llegó la carta, digo que lo sé porque apareció en las noticias, pero me parecería que sería positivo que lo discutieran y sobre todo me parecería positivo que la Comisión tome el acuerdo de poner este proyecto en tabla, no porque el proyecto sea bueno o porque la Comisión yo deba persuadirle, la de lo interesante que es, sino que porque tienen la obligación de hacerlo ya que está con urgencia. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. ¿Alguien más quiere referirse al tema o tiene otro punto, no? Bueno, ¿sobre la cuenta? No, sobre... Respecto a la tabla, ¿tiene que ser en la cuenta o se lo han invitado? Es que estamos en el punto de la cuenta y como el punto del diputado Inter está en la cuenta, por eso es que estamos hablando sobre eso, porque sí, porque la verdad es que yo... Si quiero apoyar al diputado Inter en su solicitud, creo que sin duda alguna es un tema de mucho interés ciudadano y creo que quiero refrendar y apoyar lo que plantea el diputado Inter. Pero, bueno, yo también respaldo, parece que se lo hemos pedido también ya ante al Presidente, vamos a esperar que vuelva para tomar el acuerdo porque no quiero hacerlo ahora que está... Dijo que iba y volvía, pero... Secretaría, por su intermedio, Presidente, ¿cuál es tanto el procedimiento como el estado de la tabla? Porque yo entiendo que los presidentes de comisiones no son totalmente libres para poner o no en tabla un proyecto cuando hay una urgencia, porque se choca en la libertad del Presidente con la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el reglamento de esta corporación. Sí. Tiene la palabra el señor Secretario. Sí, Presidente, efectivamente, en este momento de la tramitación de la comisión tenemos solamente dos proyectos con urgencia, que es el que estamos viendo en esta sesión, que tiene suma urgencia y por eso la prioridad. Y ahora, como usted dice, a partir también de la semana pasada, el proyecto de llamadas SPAM, los proyectos refundidos, con urgencia simple. Mi segunda pregunta es, ¿a quién entendió jurídicamente qué es lo que puede y no puede hacer el presidente? No, efectivamente, el presidente tiene la atribución de distribuir la tabla de proyectos en condición de verse, siempre guiado por las urgencias. Si tiene dos o tres proyectos con suma urgencia, podría priorizarse con los tiempos. Si tiene un proyecto con discusión inmediata, no puede anteponerle un proyecto con discusión simple y así. Por lo tanto, hoy, en este momento, estamos en la actuación correcta, privilegiando un proyecto con suma urgencia, el lugar uno que tiene urgencia simple y sin perfusión, lo cual ya la comisión adoptó el acuerdo la semana pasada de este proyecto del CERNAC, ¿cierto?, que mejora el CERNAC, tratarlo en sesiones especiales, y la primera será la del lunes 11, y dejar las sesiones ordinarias para los demás proyectos, caso en el cual podría ser este que usted... Tendría que ser, si no hay otros con urgencia, y en este momento no tenemos otros. Si pusiera otro distinto en tabla, claro, claro. Si privilegia uno que no, sin urgencia, por sobre uno que tiene urgencia, efectivamente se está vulnerando el reglamento. Pero no es el caso, no se ha hecho así. Así es. Ya. Estamos entonces... Creo que está como claro ya el procedimiento, porque en la sesión especial vamos a seguir con este proyecto con urgencia, y en la sesión ordinaria la queramos tener este en tabla. Así se ha agradecido. Pasemos entonces a... Sobre varios. Diputado Manuchero. Sí, presidente, me gustaría que se pudiese en el listado de los invitados el poder agregar a... el exdirector del CERNAC, José Roa. Ah, está invitado. Y el abogado, también me parecería interesante escuchar al abogado Sepúlveda, le digo inmediato el nombre... Eh... Déjame un segundo. Que fue el abogado que puso en la Comisión La Polar. Eh... No sé si usted lo recuerda, presidente, el nombre... Sí. Sí. Podría enviarle por escrito, porque creo que sería interesante poder escuchar, porque él tenía una... Sería, perdón, presidente, el abogado Andrés Gutiérrez, del... Andrés Sepúlveda, del estudio Gutiérrez y Silva. Sí. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más sobre Mario? Al punto de los invitados, acá yo le hice llegar al presidente de la Comisión la lista de los invitados que tenemos ya propuestos, acordados por distintos, incluidos los de la diputada Morales, que ya están en esta lista, y tenemos en total veintiocho, aquí llegó el presidente, tenemos veintiocho invitados, si agregamos el del diputado, el propuesto por el diputado Manochini, tenemos veintinueve, y hoy día escuchamos a tres de ellos, ¿ya? Usted me decía, presidente, que la voluntad de la Comisión es escucharlos a todos, así que lo vamos a incorporar. Sí. Diputado Barraga. Sí. Bueno, siempre es importante escuchar la mayor cantidad de visiones posibles para la tramitación del proyecto, sin embargo, creo que deberíamos poner igual un límite de tiempo para invitados, o sea, ya van treinta en el listado. Entonces, no puede ser infinita la posibilidad de seguir invitando a más gente, porque eso también va a dilatar la tramitación del proyecto que tiene urgencia. Entonces, propongo, presidente, que podamos cerrar aquí con estos invitados, los últimos que propuso el diputado Manochini, y organizarnos para poder avanzar. Sí, nosotros habíamos cerrado con el listado que nos entregó el gobierno, los últimos que eran profesores, y ahí habíamos cerrado, porque yo no sabía que el diputado Manochini... Un minuto. Con él cerraría. Ya, bueno, pero, a ver, la idea, por eso vamos a hacer sesiones especiales los días lunes a las tres de la tarde, como hemos dicho aquí en Valparaíso, especialmente para esto, y continuamos los martes, así que con parte de este proyecto y proyectos nuestros también, para poder... ¿Otro más? Tenemos otro que se ve, el de las llamadas SPAM, que es el que vino a pedir el diputado de Bolívar. Eso lo dejamos para el martes. ¿Puede aparecer un artículo, creo, no? Sí, lo podemos ver en el martes. Sí, claro, en un ratito. Ya, pero la idea es escuchar al máximo de las personas, tenemos una intención de escuchar hasta fines de enero y votar en general a fines de enero. Eso es lo que he acordado con el gobierno. ¿Bien? Así que estamos en los plazos que correspondan, porque sabíamos que íbamos a estar complicados con la discusión del presupuesto, pero estamos bien. Bien. Bienvenido, don Estefan. Primero, las disculpas de la comisión. Hemos tenido, y ha venido varias veces, a visitar el Congreso, espero que lo hayan tratado bien. Bienvenido, y tiene la palabra. Por favor, el micrófono. Pero, ya, uno entiende, había una urgencia, la tengo la pasada. Siempre hay urgencias aquí. Ya. Ya. ¿Dónde un minutito? ¿Aquí se conecta el zoom? ¿Aquí se conecta? ¿Aquí se conecta? Ah. Creo que, ya. ¿Y ahora qué? ¿El código? ¿540? ¿Entonces? ¿7-4-9-9-0? Pues, Estefan, o cambiamos y dejamos al director, al exdirector, el señor Don Ernesto Muñoz primero. ¿Está preparado? Dale. ¿Sí? Bueno, parta, don Ernesto. ¿Vamos a compartir? ¿Está preparado? ¿Está preparado? ¿Aplausos? Ah. ¿Va? ¿Sabes? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Otro tema importante respecto a la tramitación de los reclamos es que la respuesta del proveedor no implica la respuesta positiva por ejemplo el proveedor no implica un reconocimiento de responsabilidad y eso es diríamos un leitmotiv de todo este proyecto que los sancionatorios se utiliza como última ratio esto es se utiliza se han fallado todas las instancias previas para encontrar una solución al problema de los consumidores dándole oportunidades en cada una de las instancias a el proveedor. Para entregar una solución. Y esto no es la excepción. Aquí la idea es que cuando el proveedor conteste pueda estar actuando sobre la certeza de que no va a ser considerada su respuesta un reconocimiento. Otra cosa importante es que se obliga al proveedor a contestar y yo creo que eso también es un avance significativo es lo mínimo de lo mínimo usted puede entregar una respuesta positiva o negativa pero si no responde se explica. También hay una norma interesante respecto de la entrega de información falsa al servicio que puede ser constitutivo delito y como contrapartida un deber de reserva para los funcionarios del CERNAC. Todos estos creo innovaciones muy importantes para fortalecer este procedimiento de reclamo. Entonces respecto a esta primera parte de la tramitación de reclamos creo que la evaluación general es un avance importante que debería a mi juicio en primer lugar reducir al mínimo la no respuesta frente a los reclamos porque se está enfatizando que aquí hay una obligación. Y eso ya es una ganancia neta tanto para las empresas que quieran hacer bien su trabajo como para los consumidores. En segundo lugar se facilita el trabajo del servicio y la tramitación de reclamos que no cuentan con antecedentes. Muchas veces el servicio carece de estos antecedentes y por lo tanto no puede accionar y aquí yo creo que se está estableciendo un estándar claro. Hay ciertas interrogantes que yo creo que es interesante que la comisión pueda considerar al momento del diseño de este instrumento para lograr un máximo efecto como por ejemplo los criterios de admisión de reclamos. Como decía yo hay un uso de un concepto de documento que yo creo que quizás debería uniformarse a antecedentes porque el estándar tiene que ser un poquito más alto. y en segundo lugar ver creo yo y proyectar qué porcentaje de reclamos estima el servicio con respuesta parcial serán ratificados como denuncia. Todo esto por su interés señor presidente porque para que esto funcione bien tienen que existir los recursos en la institucionalidad para hacerse cargo de los reclamos. Entonces en esa proyección es importante saber con cuántos reclamos estamos llegando a la parte sancionatoria, qué reclamos quedan solucionados por esta obligación de responder, qué reclamos quedan solucionados en la primera etapa. Todo esto para poder proyectar muchas veces el servicio tiene esos antecedentes, pues yo creo proyectarlo y tengo la impresión de que es muy importante también para poder evaluar esta propuesta. Entonces eso primero respecto de la tramitación de los reclamos. En segundo lugar me gustaría por su interés señor presidente hablar acerca de la facultad sancionatoria, que a mi juicio es una facultad que queda bien balanceada, está muy bien regulada, queda a cargo de una subdirección independiente de todas las otras funciones del servicio, se aclara que existen materias excluidas como por ejemplo todas aquellas contractuales que declaran cláusulas abusivas, no pueden ser parte de un procedimiento sancionatorio individual, porque eso siempre va a ser materia de una interpretación judicial. Hay instancias nuevamente de acuerdo durante el procedimiento, aún iniciado el procedimiento sancionatorio, existen incentivos en distintos lugares bastante claros para que se llegue a una solución que sea positiva para el consumidor y que le permita al proveedor entonces suspender y terminar el procedimiento sin una multa. Entonces es importante eso, porque el diseño no es que se inicie un procedimiento sancionatorio y desde entonces vamos a tener un criterio de avance hasta la sanción, sino que siempre va a existir en este caso, y me parece muy bien que así se haga, una instancia para entregar una solución y eventualmente incluso, antes de dictarse la resolución de término, una rebaja sustantiva de la multa. Entonces siempre hay instancia dentro del procedimiento sancionatorio para entregar la solución. También hay un procedimiento, hay una instancia de admisibilidad de la denuncia en la que el consumidor va a ratificar, si esto ingresó por un reclamo, va a ratificar su denuncia con ciertos antecedentes. Y ahí hay también un espacio para que el Servicio Nacional del Consumidor pueda determinar si hay fundamentos y antecedentes suficientes. Entonces volviendo a lo que decíamos anteriormente respecto de qué número de reclamos va a llegar, aquí no van a llegar todos los reclamos porque va a haber un control de admisibilidad dentro del propio procedimiento respecto de los fundamentos y antecedentes. Si no tiene fundamentos y antecedentes claros que le permitan al servicio efectivamente ver que aquí eventualmente hay una infracción, eso no va a iniciar un procedimiento sancionatorio. Y esto es muy importante por el número de reclamos que recibe el servicio. Que incluso durante la pandemia llegó a hacer 800.000 reclamos al año. Entonces ningún sistema puede hacerse cargo de ese número de reclamos y es imprescindible entonces que exista algún filtro que permita al CERNAC ordenar un procedimiento eficiente. Y aquí simplemente tengo una mención de que cuando los hechos importan la afectación del interés colectivo difuso, el servicio puede no iniciar el procedimiento individual sancionatorio porque lo importante acá es resguardar que no existan vías paralelas. En el fondo un procedimiento de sancionatorio individual no esté al mismo tiempo siendo discutido a nivel colectivo. Entonces cuando el servicio detecta que esto puede ser un interés colectivo puede no perseverar en ese procedimiento. Y eso también es muy importante porque ambos cumplen funciones completamente distintas. Tanto el procedimiento voluntario colectivo como el procedimiento colectivo en tribunales ante los jueces de letra cumplen el rol de bajar los costos de transacción cuando los consumidores en este caso tienen una infracción que afecta a 1.000, 100.000, 500.000 consumidores. Este otro caso del sancionatorio es para un consumidor individual. Por lo tanto tienen que coordinarse y a mi juicio al menos en esta propuesta hay un espacio para que esa coordinación se produzca de manera adecuada y que los hechos no hayan sido sometidos por cierto a procedimientos judicial, administrativos, procedimientos voluntarios colectivos. Si existen estos hechos y han sido sometidos entonces a alguno de estos otros procedimientos no procede el procedimiento sancionatorio. Eso es importante nuevamente porque le da claridad al procedimiento y le da también la posibilidad al servicio de hacerse cargo del número de reclamos que va a recibir. Entonces, la regla aquí es que previene los procedimientos colectivos. Si surgen nuevas circunstancias o antecedentes del servicio podrá iniciar acciones colectivas o procedimientos voluntarios colectivos en cuyo caso se archiva el procedimiento sancionatorio. Aquí nuevamente, si surgen de este procedimiento individual antecedentes que me dicen, bueno, aquí no hay solamente un afectado sino que hay 30.000, 50.000, 100.000 afectados, entonces puedo parar el procedimiento sancionatorio y eventualmente iniciar, ya sea un procedimiento voluntario colectivo que como sabemos es un procedimiento administrativo que permite entregar una solución antes de llegar a tribunales o directamente un procedimiento colectivo. Entonces, creo que eso salvaguarda a mi juicio de manera adecuada los distintos objetivos que tienen estos instrumentos regulatorios que son distintos. Hay también una idea acá de eficientar el procedimiento con una tramitación conjunta, esto es que se puedan tramitar conjuntamente casos individuales que estén fundados en distintos hechos pero que sean constitutivos de una infracción a la misma norma y contra el mismo proveedor. Creo que esta es una idea interesante. Yo sugeriría en todo caso que se le dé una vuelta a una redacción que deje meridianamente claro de que en ningún caso esto va a confundirse con un interés colectivo. Creo que eso también es importante y salvaguardar, digamos que yo creo que está bien salvado, pero siempre se puede mejorar. Eso respecto de la facultad sancionatoria y por último, otra cosa muy importante en la regulación del artículo que señala ahí el procedimiento que la resolución no solamente puede referirse a la imposición de una multa. Aquí de nuevo, la idea es solucionar el problema entonces puede ordenar el cese de las conductas puede terminar ordenando el cese de las conductas puede terminar ordenando la restitución de cobros indebidos y también puede ordenar medidas que persigan prevenir la reiteración de la conducta puede terminar con todas esas medidas además de la multa o el lugar de la multa y eso es muy importante porque en el fondo estamos reiterando acá que aquí la multa de beneficio fiscal la verdad es que a los consumidores no les interesa lo que les interesa es solucionar el problema ¿sí? Entonces, ¿qué les va a interesar? Bueno, nos respondió está bien multa de beneficio fiscal quedamos donde mismo Entonces, desde ese punto de vista es muy importante lo que se propone de que el servicio pueda utilizar este procedimiento nuevamente para prevenir, solucionar y eventualmente compensar a los consumidores que han sufrido algún tipo de daño Ahí están las medidas eficientes creo yo del 1, el 3 y el 4 que son muy importantes También usted presenta usted me dice si me estoy extendiendo demasiado Entonces, respecto de la facultad sancionatoria también hay otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con el tratamiento especial para las pymes ¿sí? Aquí hay una primera multa que rebaja hasta el 70% de la multa a favor de las pymes facilidades de pago hasta 4 años e incluso el CERNAC puede tocar mayor plazo para pagar Entonces, la idea acá no es abrumar a las pequeñas y medianas empresas la idea es responder a aquellas malas prácticas que eventualmente hoy día no tienen incentivo aquellos que utilizan estas malas prácticas para poder cambiar su conducta y evidentemente el hecho de tener un tratamiento distinto de las pymes es algo que creo está en el corazón del proyecto me parece de toda justicia que así sea Entonces aquí también uno puede pensar que hay que considerar que estas facilidades se agregan a las posibilidades que dentro del procedimiento existen ya para llegar a un acuerdo ¿ya? El que debería ser el caso preponderante tratando de las pymes Entonces en general una pyme que comete un error no debería llegar al final del procedimiento porque de inmediato va a decir chuta yo no sabía no tenía información por supuesto estoy aprendiendo y eso se logra con una solución directa al consumidor y no sigue el procedimiento o sea se puede resolver incluso antes de iniciar un procedimiento sancionatorio en la parte de la tramitación del reclamo ¿sí? y además existe una coordinación regulatoria que también es muy importante porque como ustedes saben el CERNAC tiene facultades para vigilar el cumplimiento de la ley de protección del consumidor pero también de todas otras normas relacionadas con la protección de los consumidores y eso siempre ha establecido cierta tensión regulatoria con otras instituciones organismos sectoriales y aquí este proyecto lo que dice es que cuando se trata de hechos que pueden constituir únicamente infracción a normas distintas en el IPC y sus reglamentos el CERNAC va a derivar esos antecedentes a la institución sectorial ¿ya? esta es una norma que no es para nada evidente es una norma que de hecho restringe de alguna manera el rol del CERNAC a propósito de esas facultades sancionatorias porque si no estuviese podríamos tener procedimientos sancionatorios en paralelo ¿sí? en la superintendencia y en el CERNAC ¿ya? entonces hay un esfuerzo importante para poder coordinar aquí yo tengo una recomendación que debe entenderse esto sin prejuicio por cierto del artículo 58 porque no solamente tiene que ver con sancionatorios sino también con fiscalización y con las otras funciones del servicio una redacción que quizás deje completamente claro eso sería mejor y también del punto de vista de la coordinación regulatoria tenemos el principio nevicinide señala claramente que no se pueden aplicar dos o más sanciones por los mismos hechos y por los mismos fundamentos jurídicos ¿ya? ahí va a haber una labor interpretativa respecto de qué significa fundamentos jurídicos pero el principio es claro ¿sí? no se puede castigar dos veces por lo mismo esto ya lo habíamos hablado hay una separación de la función de fiscalización ni los funcionarios ni los subdirectores que ejercen funciones de fiscalización pueden abocarse al sancionatorio aquí establece una barrera muy importante y aquí bueno en mi opinión y esto es una tarea que es para quizás una visión un poquito más general y no para este proyecto siempre queda pendiente la idea de poder coordinar al CERNAC con otras instituciones públicas especialmente reguladores para que tengamos de verdad un sistema integrador de protección al consumidor que en Chile no existe ¿sí? que el CERNAC tiene acuerdos y tiene convenios con todas las superintendencias y con otros organismos pero de alguna manera esto no está obligado por ley y eventualmente yo creo que sería para un nuevo proyecto de ley en el futuro conversar acerca de cómo tener este sistema más integrado también respecto de y eso sería presidente por su intermedio respecto a la facultad sancionatoria otra cosa interesante es que se hacen propuestas para que el procedimiento judicial tal vez el procedimiento judicial pueda ser más eficiente entregando por ejemplo a los funcionarios del CERNAC la labor del ministro de fe para poder colaborar en las notificaciones algo tan pedestre pero que muchas veces entrampa el procedimiento de manera indebida justamente por los costos y también darle a los a los informes del CERNAC valor de presunción legal y eso es muy importante porque el CERNAC elabora tiene información muy importante incluso de la fuente extrae digamos de los mismos informes que entregan las empresas y muchas veces los tribunales de justicia lo consideran no como la información de un origen técnico sino que como un hecho de parte y en este caso se establece entonces esta presunción legal que es muy importante por lo tanto la facultad sancionatoria en su evaluación creo que está muy prudente no se reponen otras facultades que en el proyecto de ley que fue declarado en constitucional por el tribunal constitucional existían como por ejemplo la facultad de conciliar y la facultad normativa esas dos no están por lo tanto esto es bastante minimalista respecto de lo que teníamos antes y que fue aprobado por unanimidad por este congreso el procedimiento sancionatorio también establece normas claras y suficientes para el principio de ello proceso transparencia y responsabilidad y creo que el diseño del procedimiento está claramente asociado a lograr salidas alternativas también hay algunas normas interesantes de obligación para los proveedores como la obligación de mantener canales expeditos esto es lo mínimo que en el fondo yo tenga el mismo estándar para comercializar y vender que para recibir los reclamos muchas veces uno va y tiene todas las oportunidades para comprar pero después lo recibe una grabación al momento de presentar un reclamo y esto es una estandarización la única observación que yo diría es que esta estandarización tiene que tener un estándar mínimo porque puede ser que justamente en la oferta y en la venta el estándar sea muy malo entonces no me sirve tampoco tener el mismo estándar en la postventa hay otras materias sustantivas como el principio pro consumidor que se generaliza y le da entonces a todos quienes interpretan las normas del consumidor una guía de principio como un principio básico interpretativo y también hay una hay una hay una norma muy importante en el artículo 15 que da una norma específica respecto de los grupos de especial protección aquí también una sugerencia de poder definir correctamente ese concepto y termino con las acciones de consumidores para darle digamos el pase a Estefan creo que aquí se hace una labor incluso revolucionaria de entregarle unas facultades bastante fuertes a las acciones de consumidores para poder realizar mediaciones individuales pero no solamente eso sino que también para servir como ministros de fe certificando con valor de transacción extrajudicial los acuerdos y eso a mi juicio es algo sustantivo que cambia fundamentalmente el rol de las acciones de consumidores que tienen hasta ahora porque si bien es cierto hoy día las acciones de consumidores pueden presentar acciones colectivas representar interés colectivo otra cosa es que puedan certificar puedan llevar a cabo mediaciones individuales y luego certificar ese acuerdo con valor de transacción extrajudicial entonces creo que esto es una propuesta a mi juicio de las más importantes para fortalecer el rol de las acciones de consumidores desde el año 90 o 97 si uno quiere contar así como viene como dice con gran poder viene gran responsabilidad como dice Spiderman en este caso habrá que también establecer procedimientos adecuados en el reglamento para que la autorización sea bajo criterios claros exigentes y que tengan los recursos de las acciones de consumidores para poder realizar esta labor tan importante entonces concluyo por su intermedio señor presidente indicando que este proyecto entrega a mi juicio una visión balanceada enfocándose en los incentivos para la solución de controversias la facultad sancionatoria está integrada de manera adecuada con la recepción de reclamos lo que es muy importante y la coordinación regulatoria está resuelta a nivel individual pero quizás podría resolverse a nivel más agregado quizás en otro proyecto de ley y finalmente creo que es de la mayor criticidad para que este proyecto de ley pueda cumplir con su objetivo que exista claridad y compromiso del ejecutivo con lo que el CERNAC requiere institucionalmente para poder implementar el proyecto en términos de dotación en términos de presupuesto para inversiones tecnológicas y también recursos para la implementación y una información de las mediaciones en las opciones de consumidores muchas gracias señor presidente muchas gracias Ernesto nos enviaste en la ok perfecto tiene la palabra Estefan Larenas ahí estáis tú permiso siempre se es que habría intención a ver la vista ahí al más al negro que está ahí al más a la izquierda a la izquierda a la izquierda ahí abajo aquí está la presentación en la montaña y vamos a compartir la presentación está complicado todo bueno muchas gracias señor presidente muchas gracias por esta invitación quisiera partir diciendo que nuestra organización apoya completamente esta propuesta de otorgar facultades sancionatorias al servicio natural del consumidor en la medida que consideramos que es un tema de justicia el primer principio de la justicia o sea de un el primer principio de una de una ahí está muchas gracias eh tengo al ex director de Cernaki como ayudante está muy bien ¿no? en nuestra organización que presta servicios hace 18 años presta servicio a las a el consumidor consideramos que esta facultad es una facultad la facultad que debiese tener un servicio al consumidor a la medida que una institución que no puede hacer justicia no sepa qué sirve normalmente es esto lo que ha hecho hoy día en Chile una desconfianza a las instituciones ¿qué quiere decir justicia? es la justicia individual la persona que nunca le devolvieron el una estufa en mal estado esa persona no cree en la justicia en la medida que no pudo ser compensada entonces para nosotros es muy importante tener esto que es un tema de justicia el segundo punto que quisiéramos eh hablar ya que estamos hablando de una de justicia y de una reforma de la ley del consumidor consideramos que hay un problema que seguimos teniendo nosotros con los servicios de educación y de salud que no están dentro del ámbito de la aplicación del ámbito de aplicación de la norma del consumidor la pregunta es por qué la pregunta es por qué por lo tanto hemos estado años muchas veces rebotando en los tribunales cuando no ha habido problemas con la ISAPRE nosotros tenemos hoy día un problema grave en Chile con tenemos la ISAPRE pero en definitiva no ha existido un instrumento colectivo para reparar al consumidor y así estamos dando vuelta durante muchos años de la misma manera que lo que es la eh la calidad de la educación muchas veces hay un desmedro muchas veces las personas han sido defraudadas pero ese ámbito tampoco está dentro de la ley del consumidor consideramos que puede ser una buena oportunidad entonces frente a esto nosotros creemos que el el si de justicia se trata tenemos nosotros un tema que habló en esto muy recién que está relacionado con el el que está relacionado con nuestras asociaciones nuestras asociaciones hoy día son organizaciones para los que no nos conozcan asociaciones sin filo de lucro homologadas a la ley de asociaciones gremiales bajo la tutela del ministerio de economía y del departamento de desasoratividad del ministerio de economía tiene existe una resolución exenta de mayo del 2019 que establece instrucciones para revisar aleatoriamente el manejo financiero de cada una de nosotros el estado a través del fondo concursable entrega una suma de dinero para la realización de proyectos específicos de protección al consumidor ODECU nosotros hemos recibido financiamiento para estudios de calidad de productos y servicios por ejemplo el estudio que hicimos de las margarinas el estudio que hicimos de las salchillas del etiquetado ambiental etcétera y sin este financiamiento esto y otros estudios no habrían sido posibles tenemos una revisión exhaustiva de los fondos tenemos que rendir hasta el último peso y lo cual nos parece muy adecuado cuando se trata de recursos fiscales tenemos encima a la asociación al Ministerio de Economía que aleatoriamente como dije nos revisa cada una vez al año por lo menos nosotros hemos revisado dos este año entonces frente a eso estamos siempre vigilado y siempre tenemos que tener una clara rendición de cuentas sin embargo como el tema en definitiva tal como dijo el señor exdirector acá hay cosas que son hoy día la nueva ley nos otorga facultades pero también nos deja con el mismo financiamiento por lo tanto uno no puede necesariamente requerir siempre del Estado que el Estado no financie todo simplemente tal como la reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet levantó alguna de las barreras que teníamos nosotros para poder financiarnos como es la posibilidad de hacer contratos civiles y mercantiles hoy día pensamos que tenemos un fondo concursable que debiese ser un poco más flexible en algunos puntos por ejemplo que los plazos no sean los plazos cronológicos necesariamente que a uno le imponen por ejemplo tenemos plazos perentorios para hacer para hacer proyectos cualquiera este sea entre el mes de el mes de digo mes de noviembre el mes de octubre y el mes de noviembre o sea octubre y noviembre y tenemos que rendir hasta el último peso o sea en definitiva yo creo que los plazos debiesen extender de acuerdo con el proyecto que se está siendo ejecutado y el otro punto que también quedó en la reforma anterior pero que a nosotros nos parece que debiese ser hoy día el artículo 11 que debiese ser eliminado que es que es la que las organizaciones que sumen ocho organizaciones una federación de ocho organizaciones de consumidores debiesen debiesen poder postular una línea especial yo creo que eso en definitiva no ha sido posible ni creo que sea posible por la dispersión de las organizaciones de consumidores pero en ese en ese sentido nosotros creemos que simplemente se trata de rescatar lo que es el artículo 11 de la ley de consumidor que es que financiará las organizaciones de consumidores que ejerzan las funciones señaladas de educación de información más allá de que sean de la cantidad de organizaciones que se agrupen para postular a ciertos fondos cinco minutos cinco minutos hay un hay un punto señor presidente por su intermedio yo solamente hay aquí hay toda sentencia definitiva que acoja alguna de las pretensiones del consumidor o las asociaciones de consumidores o del CERNAC debiese condenar al proveedor a pagar en costas del juicio determinando los honorarios del abogado o del apoderado habilitado del consumidor yo solamente quisiera dar un ejemplo por su intermedio señor presidente nosotros en 2019 litigamos contra el BCI por los créditos hipotecarios concepto de seguro de gravamen dado que el BCI en la licitación no habría escogido a la empresa más costo eficiente sino que una más cara y relacionada con el BCI el tribunal lo condenó con eh concedió la demanda y lo condenó excepto excepto las costas nosotros logramos la reparación de 8.998 personas que se repartieron 67.813 UF y resulta que los abogados que trabajaron con nosotros no recibieron un centavo eh me parece que eso es totalmente injusto porque se trató de un trabajo de cuatro años más aún nosotros financiamos un estudio de estimación del daño y eso no fue eh considerado ahora tenemos que apelar ustedes ven nuevamente una apelación de algo que es bastante obvio bastante obvio que logramos la reparación en el caso del BCI y resulta que nadie eh nadie fue remodelado entonces toda sentencia que acoja alguna de las pretensiones debiese ser eh el proveedor condenado en costa y la multa de interés general o colectivo difuso que acoja las pretensiones del consumidor deberá destinar en su beneficio por lo menos el cincuenta por ciento de las multas decretadas en el otro punto señor presidente para ir terminando tal como dijo Ernesto Muñoz recién hay temas aquí que obviamente nosotros siempre vamos a resaltar es necesario que seamos fiscalizados tanto en todo lo que son los recursos que seguimos siendo sin fines de lucro ahora bien tenemos en este caso los procedimientos voluntarios colectivos a propósito de fiscalización creemos que eh debiese haber también un un mecanismo de transparencia para ver a qué acuerdos llega el CERNAC o a qué acuerdos puede llegar a la asociación de consumidores en el caso del procedimiento voluntario colectivo pensamos que debes haber una mayor transparencia esto es muy fácil basta con publicar cuáles son los publicarlos en los sitios web de las de CERNAC o de las organizaciones diciendo hemos llegado a un acuerdo producto que en definitiva se devolvió la plata a las personas equi, equi, equi es decir nosotros consideramos que hay varios puntos de los cuales nosotros rescatamos y creemos que tal como dice el mensaje el sistema protección al consumidor en Chile no solamente lo hace el Estado sino que también las organizaciones de consumidores que estamos en diferentes partes del país muchas gracias señor presidente por eso muchas gracias don Estefan bien corresponde el turno online a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago María Teresa Vial muchas gracias por esperarnos María Teresa no encantada buenas tardes señor presidente quisiéramos agradecer no sé si yo comparto la presentación si la comparten de allá la comparto ¿debo compartirla a ellas? si yo la comparto encantada por favor si les parece si me dan un segundito porque esto siempre falla cuando uno está no sé si la ven perfecto la vemos muy bien que bueno bueno buenas tardes señor presidente por su intermedio quiero agradecerle y agradecerle también a todos los honorables diputados y diputadas también a nuestros amigos ahí de la sociedad de consumidores de la asociación de consumidores y a los otros presentes también saludarlos voy a ir bastante rápido porque sé que tienen muchos invitados y no quisiera tomar demasiado de su tiempo enviamos de todas maneras la presentación tienes tiempo tus 15 minutos que tuvieron todos no te preocupes bueno muchas gracias a ver si puedo ir acá pasando las diapositivas bueno primero presentarnos quienes somos somos una asociación gremial fundada hace más de 105 años primera presidenta mujer aprovecho de comentarle tenemos 2.697 socios de diversos tamaños un 30% de ellos son grandes empresas el resto pymes medianas y eso son 15 comités de trabajo y lo que estamos tratando de hacer es empujar soluciones con aportes y con aportes también herramientas innovadoras entonces las 3 ideas fundamentales de nuestro trabajo es un trabajo primero conjunto pero realmente conjunto entre el Estado las empresas la sociedad civil en esta materia lo que nos interesa es la resolución de conflictos en etapas tempranas se habla mucho de la resolución adecuada o sea alternativa de conflictos y la verdad es que a nosotros nos interesa más bien señalar que aquí tiene que existir una resolución adecuada de conflictos y lo adecuado es también lo eficiente para los consumidores y por otra parte también hemos trabajado mecanismos eficientes de co-regulación y auto-regulación hemos trabajado incluso con el CENAC hicimos un código de ética del comercio electrónico que creo que fue una muy buena experiencia para todos los que tuvimos ahí el honor de participar respecto de lo que aborda el proyecto de ley ahí voy a ir pasando más rápido porque la verdad es que ustedes saben mejor que yo lo que va abordando este proyecto de ley en cuanto al marco vigente por supuesto lo mismo son las normas en general de protección al consumidor y ahí ustedes por supuesto las conocen ¿qué es lo que nos interesa recalcar acá? ¿qué tenemos que considerar para analizar este proyecto? yo creo que es bien importante considerar los estándares internacionales la experiencia internacional para poder acoger lo que nos sirva como país y ahí tenemos por ejemplo las directrices de las Naciones Unidas del 2016 la recomendación del consejo de la OCDE sobre resolución de conflictos que eso fue en el 2007 la del consejo también de la OCDE sobre la protección del comercio electrónico 2016 y también las líneas directrices de la OSD para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable ¿qué debemos considerar entonces? primero que somos humanos y por lo tanto problemas siempre vamos a tener conflictos siempre vamos a tener y que estas disputas estos conflictos pueden frecuentemente resolverse en forma directa entre el consumidor y su proveedor ¿ya? que los consumidores necesitan que los pongamos en el centro de esta legislación y que sus problemas sean resueltos de manera rápida justa transparente poco costosa accesible y efectiva ahí me permito complementar porque acabo de preguntar un dato que me parecía interesante compartir con ustedes y era el valor de los tickets quería saber yo más o menos en el consumo de este año y me dicen que los tickets presenciales el valor más o menos de la transacción en promedio son 37.700 pesos los de comercio electrónico y eso lo sacamos con la data que teníamos del último cyber son 83.700 o sea tenemos un promedio porque como el comercio electrónico es más o menos 15% de las transacciones en este país tenemos un promedio de tickets de 44.600 pesos esa información no se las he enviado pero se las puedo enviar si les interesa tenerla ahí entonces necesitamos que los mecanismos sean también poco costosos ¿ah? porque son tickets menores aunque los problemas para las personas por supuesto son muy relevantes entonces debemos combinar distintos mecanismos de resolución al fin de responder esas variadas naturalezas y características de estas quejas de estos conflictos con los consumidores que siempre se van a presentar lamentablemente las empresas entonces deben tener acceso a mecanismos no judiciales de resolución de controversias y de reparación efectiva entonces ¿qué debemos considerar de nuevo? debemos considerar entonces las recomendaciones del examen voluntario al que se sometió Chile en el 2021 ¿y qué nos dice ese examen voluntario al cual nos sometimos? nos dice que debemos expandir el arbitraje y la mediación en los temas de consumo en áreas distintas de la solo financiera asegurando también la obligatoriedad de esas decisiones arbitrales y ahí yo quiero ser bien transparente nosotros con esa información hace cuatro o cinco años empezamos a trabajar en nuestro propio proyecto de resolución alternativa o adecuada de conflictos en forma temprana y creamos este mecanismo esta herramienta que se llama resolución en línea y que ya cuenta con 195 empresas que se han subido en Chile tiene mucha relación con el comercio electrónico y estas 195 empresas aderidas resuelven sus conflictos a través de esta plataforma ¿qué hace esta plataforma? esta plataforma toma el reclamo de la persona que lo hace a través del teléfono el computador o lo que sea y a través de algoritmos previamente conversados con la empresa trata de encontrar soluciones si no encuentra la solución porque la persona que está reclamando considera que esa solución no corresponde al perjuicio que ha causado se activa inmediatamente una mediación una mediación con un profesional certificado por el colegio de mediadores de Chile al alero también y quiero ser bien transparente de nuestro centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y lo que hemos logrado es bastante extraordinario porque hemos logrado una tasa de respuesta de acuerdo entre la empresa y las personas de nueve horas el 83% de eso es como el promedio y el 83% de las personas está muy conforme porque se ha ejecutado ese acuerdo en 24 horas y nos parece que esta implementación de estas herramientas que son llamadas ODR Online Dispute Resolution en inglés que son reconocidas en todo el mundo son muy muy importantes estas han sido reconocidas por organizaciones como la Uncitral como el Departamento de Justicia de Hong Kong como el Consejo Internacional también de Online Dispute Resolutions así que nos parece que tenemos que darle cabida también a estas nuevas herramientas que permiten esa resolución de conflictos de forma eficiente rápida efectiva para tener siempre a los consumidores en el centro entonces ¿qué es lo que nosotros queremos manifestar acá? nosotros queremos manifestar que el proyecto si bien se hace cargo de un problema de acceso a la justicia que tenemos en el derecho de consumo y eso las empresas por supuesto lo reconocen porque las empresas saben que para su sostenibilidad a largo plazo también para su éxito a mediano corto largo plazo lo más importante es tener un trato justo y darle dignidad a sus consumidores porque la verdad es que si no la empresa no tiene razón de ser y desaparece entonces nos parece que tenemos que contar con un enfoque un poco más integral o sea no centrarnos solamente en el efecto disuasivo de una sanción con un enfoque sancionatorio legalista porque tenemos que tener un enfoque más integral y ahí en lo más integral me refiero expresamente a tener un tema de prevención que puede hacerse cargo de las complejidades que siempre van a estar relacionados con los temas de consumo porque es una actividad por supuesto muy humana y además de la constante evolución de este tema no quiero decir que no deban aplicarse sanciones cuando correspondan por supuesto que hay que aplicarlo y eso también las empresas están muy claras porque también hay que separar las empresas que tienen un comportamiento adecuado con quienes cometen errores o a veces hechos más más dañinos incluso que un error y que podríamos calificar de otra forma ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos esta agilidad y para eso necesitamos darle cabida a este otro tipo también de mecanismos de resolución de conflictos también tenemos que crear un clima muy colaborativo entre los distintos actores tenemos que pensar en la constante evolución de este tipo de mecanismo de ir subiendo los estándares incluso más allá de la legislación que es lo que hicimos nosotros con el código de ética del comercio electrónico fue justamente esa la visión que se tuvo y creo que fue un trabajo muy exitoso también la promoción de mecanismos alternativos de la resolución de controversia más colaborativo que confrontacional nos parece que eso es muy relevante y que impacta directamente en los consumidores también por supuesto y no puedo dejar de decirlo el combate al comercio informal que no da ninguna garantía a los consumidores y ese comercio informal tanto físico como por comercio electrónico y considerar por supuesto el comercio transfronterizo porque las plataformas extranjeras que son cada vez más frecuentes a veces no cumplen con los estándares mínimos de protección a los consumidores y además son una competencia desleal para quienes sí efectúan un trabajo de forma correcta decimos que el mensaje descontextualiza y da una connotación negativa a la cantidad de reclamos que recibe el CENAC tenemos que considerar la gran cantidad de transacciones y solo por dejarles un número en el último CYBER que fue en noviembre no quiero inventar un número así que se los voy a decir exactamente tuvimos una cantidad de transacciones que bordearon casi los 5 millones de transacciones fue el lunes 2 hasta el miércoles 4 de octubre ambos inclusive se totalizaron ventas por 426 millones de dólares y de estas últimas solo un 0.011% se tradujo en reclamos al CENAC y yo creo que ahí hay un trabajo que se ha hecho tanto público como privado que nos debe poner orgullosos por supuesto tenemos todavía problemas nos tenemos que hacer cargo pero tenemos que reconocer el trabajo hecho y el camino avanzado en conjunto entonces y otra cosa también súper clara o sea que haya reclamos en el CENAC también habla de que es un sistema que funciona yo creo que lo peor que nos podría pasar es tener un CENAC que no tenga reclamos porque eso da cuenta de que es un canal que no se usa como señalé anteriormente los conflictos van a existir siempre a pesar de que tratemos de anticiparlo y que cada vez vayamos subiéndolo a estándares los conflictos se van a provocar siempre y como sociedad tenemos que aprender a trabajarlos de forma distinta para resolverlos de forma distinta y ocupar también la tecnología para aquello respecto de así errores que nos parece que podrían solucionarse fácilmente el mensaje confunde porque habla de personas consumidores y no de consumidores y la ley define consumidores como personas naturales y jurídicas entonces no queda demasiado claro ahí si se está refiriendo solamente a personas naturales y nos parece que no es el espíritu y parece bueno a lo mejor corregir aquello el otro comentario que me interesaría poder mencionarles es que esta legislación podría incentivar más todavía la solución de satisfactorias en etapas como tempranas antes de llegar al SINAC porque pareciera aquí que solamente se incentivan las soluciones tempranas cuando el reclamo ya se ha hecho pero me parece súper importante incentivar que los canales que tengan las distintas empresas también tengan incentivos para llegar a esa solución temprana y no terminar teniendo que acudir al SINAC cuando a veces esas resoluciones pueden parecer bastante obvias tenemos un problema también con la incertidumbre en el contenido de los canales de reclamo nos parece que el reglamento no no deja demasiado claro el efecto positivo que han generado las empresas que pueden tener esos canales de reclamo y que ya los tienen eficientemente gestionados también no se no queda demasiado claro cómo se relacionan los actuales servicios de atención al cliente con esos canales de reclamo no es totalmente específico en tema de notificaciones y ahí yo creo que es muy relevante ver en detalle les dejo acá el detalle de lo que señalamos pero necesitamos tener certeza respecto al procedimiento sancionatorio y al procedimiento de notificación bueno lo otro es que no se establecen los requisitos para el cargo de quien aplica la sanción aquí tenemos por supuesto comentarios respecto de los estándares aplicados por la legisladora esta muralla china de la que hemos hablado celebramos y celebramos mucho que ahora el director general sea nombrado por alta dirección pública pero no es la misma exigencia para quien aplica la sanción y nos parece que podríamos ahí seguir el ejemplo por ejemplo de la ley de la CMF que tiene unos estándares de esta muralla china que son más contundentes nos parece que ahí hay espacio de mejoramiento de esta legislación después los procedimientos sancionatorios pueden ser extensos ya sabemos que tenemos plazos acotados pero esos plazos tampoco son plazos que sean fatales para el CEMNAC y en atención a los tickets que les señalaba que son tan pequeños muchos de nuestros consumidores pierden interés en la resolución de ese conflicto cuando ha pasado demasiado tiempo eso aumenta también la sensación de vulneración y nos parece importante poder incentivar el uso de tecnología nuevamente el uso de otros canales cosa de poder llegar más tempranamente a ese consumidor con la reparación justa que merece y bueno también nos parece que se puede desincentivar la mediación y el arbitraje porque los mediadores y los conciliadores y aquí hablan con una mediadora así que se me sale ahí todo el interés que tengo en que la mediación sea la forma en que como sociedad logremos resolver el conflicto de una manera más eficiente pero la mediación tiene que ser con un tercero que sea experto tiene que ser resguardar sobre todo la confidencialidad y cuando cuando se deben enviar las resoluciones que se dictan al CENAC hay ahí un peligro de que las empresas sobre todo no confíen plenamente en llevar todos los antecedentes hacia el mediador porque eso puede repercutir después y se puede sancionar con esa misma información y con una interpretación distinta entonces yo creo que tenemos que cuidar estos mecanismos de resolución adecuada de conflictos tenemos que incentivarlos y veo ahí vemos como cámara también un riesgo la otra cosa es que por supuesto las empresas no pueden objetar la insatisfacción del consumidor a la hora de iniciarse un proceso sancionatorio y eso puede ser complejo porque puede ser que el consumidor esté en un estado digamos de agobio y que lo haga hacer a veces reclamos que no tienen criterios objetivos finalmente que los sustenten y eso debiera poder la empresa manifestar que le parece que no corresponde este tipo de reclamo o que este reclamo es contra otra empresa y no contra ella ¿María Teresa? ¿Le queda mucho María Teresa? Me apuro lo más que pueda y lo saco en tres minutos bien perfecto 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 El reforzamiento del rol de las asociaciones de consumidores nos parece correcto pero también tenemos ahí un tema con conflictos de interés y cómo enfrentarlos y con la protección de la mediación se llaman asociaciones de consumidores y por lo tanto creemos que es difícil pedirles que tengan profesionales independientes que sean absolutamente imparciales respecto de un conflicto es difícil pedir eso a una asociación que se llama de consumidores después bueno temas puntuales me salgo al tiro hay que ajustarlo a la realidad operacional y ahí pedimos un poquito más de plazo las formas de hacerse cargo de las plataformas online ahí nos preocupa severamente porque las plataformas online esto es como especie de mall en la web también han incentivado que se suban un montón de emprendedores de pymes pequeñas que no van a poder entregar garantías suficientes que les van a tener que pedir estos mall online para poder cumplir con esas exigencias y entonces ahí pedimos un especial cuidado de no dejar a pequeños empresarios o pequeñas pymes o pequeños emprendimientos que están iniciando sin la posibilidad de tener acceso a los marketplaces solo para comentarle en uno de nuestros cyber nosotros subimos a 20 emprendedores en el cyber en uno de los marketplaces a 20 emprendedores de Isla de Pascua y a ellos les hizo el año la posibilidad de vender ahí si hubiéramos tenido o si el marketplace que los recibió hubiera tenido que pedirles garantías no hubieran podido hacerse el año y eso realmente yo creo que necesitamos un examen distinto de esa normatía para no dejar sin oportunidades a esos que están iniciando la norma sobre trato digno debe por supuesto conversar con la legislación vigente y también hablar de la publicidad no sexista ahí tenemos que tener harto cuidado porque tenemos productos que entran que son especial para mujeres y entonces tenemos una experiencia ya de trabajo muy fuerte de conar y yo creo que hay que escucharlos a ellos y considerar su experiencia para de nuevo no perjudicar a quien estamos tratando de proteger que somos nosotras las mujeres eso es todo casi cumplí no, sí cumplí señor presidente así que muchas gracias yo quisiera tener la posibilidad de entregarles esto con mayor detalle y felicitarlos por el trabajo que están haciendo creemos que es necesario pero creemos que esta legislación se puede mejorar muchísimo y estamos muy disponibles para cualquier aporte que podamos hacer muchas gracias muchas gracias María Teresa mira tenemos dos un tema tenemos que ir a votar en este momento si podemos abusar de su buena disposición porque hay unas preguntas que quieren hacer las señoritas vamos 10 minutos al menos porque no es tan así 10 minutos al menos y volvemos a hacer las preguntas ¿cierto? porque son interesantes y preguntas que Flor y María quieren hacer yo encantada encantada lo espero te agradezco ya entonces vamos a suspender vamos a votar y volvemos gracias presidente hago las preguntas todas las preguntas a los invitados ya bueno entonces por su intermedio saludar a los invitados a Ernesto Muñoz don Estefan Larena María Teresa Vial también por sus exposiciones muy clarificadoras bueno en primer término quiero hacer una consulta a Ernesto por su intermedio presidente porque siempre queda como este fantasma de de lo que pasó la la vez anterior cuando se aprobó el proyecto de fortalecimiento del CERNAC y quisiera saber a pesar de que se refirió respecto a esta este cuidado que se colocó en este proyecto respecto a no incluir las facultades conciliadoras y normativas del CERNAC que dieron motivo para que el tribunal constitucional no pasara el tribunal constitucional en esas materias pero me gustaría que se refiera también más más en específico como como este proyecto de ley puede garantizar que no va a suceder lo mismo que ocurrió en dos mil y también hago el tiro la pregunta y respecto de lo de lo señalado por por María Teresa Avial por su intermedio presidente porque se habló de de un de un procedimiento ¿no es cierto? de un sistema de de resolución de conflictos quisiera saber si ese procedimiento o ese sistema de resolución de conflictos implica algún costo para los consumidores y y también hay un tema que me llamó poderosamente la atención que ella señaló por su intermedio presidente porque señaló en algún minuto en una de las láminas que existía como una aprehensión o una preocupación con respecto al rol que pudieran cumplir las asociaciones de consumidores en materia por ejemplo de mediación que era peligroso porque podría eh haber un sesgo porque se trata de asociaciones de consumidores pero yo le pregunto a María Teresa por su intermedio presidente ella señaló que es mediadora en estos procedimientos que llevan a cabo en la Cámara de Comercio pero aquí está exponiendo representando a la Cámara de Comercio entonces podríamos también entonces pensar y tener esa aprehensión respecto de la de la Cámara de Comercio tal como ustedes Cámara de Comercio tienen la aprehensión respecto de la asociación de de consumidores eh y por último respecto de de la exposición de don Estefan Larena solo eh agradecer eh agradecer esta disposición que tienen las asociaciones de de consumidores y y yo creo que es importante en el proyecto de ley que se que se fortalezca este rol ahora sí me queda la preocupación del financiamiento de cómo el Estado va a apoyar a las asociaciones de consumidores que tal como lo señaló eh Estefan eh por su intermedio presidente ellos eh son asociaciones que no tienen fines de lucro entonces pero aquí va a implicar un rol que claramente va a significar costos entonces ahí también eh para hacer la salvedad al ejecutivo que yo creo que sería muy importante que que nos aclarara ese punto bueno cuando ellos estén acá yo lo voy a reiterar muchas gracias presidente gracias eh diputada Flor Maiz dejamos todas las preguntas después yo más que bueno pregunta es hacer algunas afirmaciones o compartir alguna opinión en relación a la a las facultades o al peso no en lo sancionatorio creo que lo señalaron también de parte la de los consumidores porque a mí me parece que esto debería ser y ahí hay un punto que ellos proponen en relación a a darle también un enfoque a lo que es preventivo es decir porque las sanciones al final cuando ha habido que gastar tiempo plazo eh perder trabajo de trabajar las molestias en fin o sea esto que se haga la la denuncia como bien también se dijo que me parece que no que tiene que centrarse en la libertad del consumidor a no que no se le objete la 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 denuncia es decir esto no corresponde que no sea de un juicio de un de un lado que la empresa o el proveedor diga no esto no usted tiene que dirigirse para otro lado en fin tiene que aceptarse que haga la denuncia de ahí se tendrá que tramitar pero pero sí lo anoté acá porque me parece que que es muy interesante que debería ir el espíritu para allá decir no sólo que la sanción porque además de beneficio fiscal lo dijeron de los consumidores la verdad que no es tan atractivo seguir adelante más allá de recuperar el producto que se le compense que también se demora tanto entonces por eso digo antes que se pueda llegar antes a resolver esto y el otro punto es en las plataformas extranjeras me parece muy o las compras en plataformas extranjeras que a veces son bastante eficientes por lo que me han comentado en devoluciones o en reparar las demandas digamos las reclamos más que lo local incluso bastante ágil pero que tiene que quedar creo yo también regulado establecido eso como un proveedor que se trate de la misma manera gracias presidente ok primero María Teresa sí perdón 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 María Teresa terminamos las preguntas mejor y después vamos a la respuesta diputado Barrera sí solo una nomás lo que pasa es que como tuve que ir a intervenir a la sala no alcancé a escuchar la exposición completa de la representante no pero para haber hecho para haber tenido como más elementos para poder preguntar o opinar sin embargo alcancé a escuchar al principio cuando ella hablaba por ejemplo de que el promedio de ticket físico era de 30.000 pesos el valor y de cuando partió la intervención dijo de que el valor del ticket físico yo imagino lo que venden es de 30.000 pesos y electrónico es de 80.000 pesos eso significa o sea da como más elementos para decir de que una persona que compra algo por 30.000 pesos después y le funcionó mal o se le rompió después quiere hacer un reclamo por 30.000 pesos obviamente no va a judicializar eso por 30.000 pesos ni por 80.000 pesos no lo sé hasta cuánto 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 saldrá judicializar eso por lo tanto creo de que ese es un argumento más para decir de que este el objetivo o para dónde apunta este proyecto de ley es correcto yo lo que también alcancé a escuchar que dijo de que la cámara de comercio de Santiago era cerca del 20% eran grandes empresas y el resto era 20 o 25% algo así parece que dijo y el resto eran pequeñas y microempresas quería saber si dónde está concentrado de acuerdo a las estadísticas que ustedes manejan en números de reclamos en qué tamaño de empresa está más concentrado en las grandes empresas o en las pequeñas empresas y cuando hablamos de grandes empresas estamos hablando por ejemplo a ver si nos pueden ilustrar un poquito de qué empresa estamos hablando de una empresa no sé hay muchas grandes empresas yo tengo el problema con una hora con una línea aérea que me perdí una maleta y no sé si judicializar o no y me responde aquí me acordé de que tengo que reclamar y me responde una aplicación y es una es una esa es una gran 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 empresa para es gran gran porque son de que hacen vuelos internacionales casi todo el mundo que tienen casi el monopolio sabrán quién es tal vez que me responde a través de una aplicación esa es una gran 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 empresa empresa y que pretende indemnizarme de una forma que es completamente irrisoria 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 porque porque te dice te va a devolver lo que ellos creen que cuesta la maleta pero resulta que tú realizaste con esa maleta un viaje y para recuperar lo que tal vez compraste en ese viaje necesitas comprarte un boleto para ir de nuevo donde estabas no es el valor de la maleta en el fondo lo que te tienes que devolver ¿me entiendes? entonces quería esa era la pregunta para ya apuntar la pregunta ¿qué tipo de empresas grandes en las que se refiere ella cuando habla del 20 o 25% que compone la Cámara de Comercio de Santiago? ok María Teresa tiene la palabra y después ya entonces por su intermedio señor presidente a la señora honorable diputada señora Ana María Bravo que me hizo dos preguntas primero me preguntó por nuestra herramienta que se llama resolución en línea ¿qué costo tiene para los consumidores? y el costo es cero para los consumidores esta es una herramienta gremial nosotros le cobramos a las empresas y muy poco o sea lo hemos disponibilizado para el comercio electrónico en forma gratuita y después hay unos planes que son de 1UF o sea la verdad es que es la verdad es que es una herramienta que queremos poner a disposición de nuestros consumidores de nuestras empresas pero no es para para ganar dinero con eso sino la verdad es para disponibilizar esta herramienta distinta ahora la tuvimos que para contarles también la la tradujimos al inglés porque hay mucho interés en Estados Unidos y en Canadá por utilizarla y nos ganamos un concurso ahí también les puedo mostrar el ¿cómo se llama? el premio que nos ganamos en los países árabes un concurso de todas las cámaras de comercio respecto de innovación así que eso nos tiene muy muy orgullosos así que para los consumidores costo cero y lo de media hora señora diputada la verdad es que me pican las manos por mediar pero yo cuando inicié mi periodo el 2021 como presidenta de la cámara dejé mi oficina de resolución de conflictos yo también prestaba servicios para el consejo de defensa del estado mediaba en salud en casos complejos que la verdad es que aprendí un montón y la verdad es que para mí me hacía bien al alma estar en ese tipo de instancias pero lamentablemente y por la labor que tengo me es imposible hacer mediación o arbitraje pero de todas maneras tengo la camiseta muy puesta de la resolución alternativa de conflictos y doy clases y en eso sí trabajo pero desde que inicié acá lamentablemente esa imparcialidad podía ser puesta en duda y por lo tanto no se puede así que eso respecto de las preguntas de la diputada Flor muchas gracias por sus preguntas la verdad es que nosotros pensamos que es muy importante que la legislación también anticipe los cambios tecnológicos y por lo tanto para estos mecanismos de resolución alternativa de conflictos que utilizan en cierta parte inteligencia artificial y después la intervención del ser humano a través de la mediación necesitamos que esta legislación ojalá equiparara los efectos de los acuerdos y las resoluciones alcanzadas por estos mecanismos a una transacción judicial nosotros lo tenemos en el artículo tercero de la ley de protección al consumidor pero ahí hay un listado y en ese listado no aparecen los mecanismos estos que son que utilizan algoritmos o inteligencia artificial como una primera etapa y nos parece que sería súper interesante que la honorable comisión pudiera explorar si hay espacio para algo así porque nos parece que puede ser disruptivo en la resolución de conflictos lo hemos comprobado ya y también nos parece que si otros países como Estados Unidos como en Canadá nos están pidiendo esta herramienta la verdad es que no tiene mucho sentido que en nuestro país que tiene tanto problema tanto conflicto no aprendamos a solucionar los problemas de otra forma al diputado Boris Barrera no sabe cómo lo entiendo porque a mí también me perdieron la maleta y venía desde China y me tenía que ir al día siguiente a otro viaje así que ahí ayudándolo a sentir de la misma manera nosotros tenemos 30% de grandes empresas las aerolíneas están dentro de la Cámara de Comercio de Santiago y lo que queremos es que con esta legislación también ellas puedan acceder a este tipo de mecanismo o sea que haya incentivos para resolver los problemas de otra forma esta herramienta para darles un poquito más de antecedente trata de poner de acuerdo a la persona con la empresa a través de estos acuerdos que ya ha pensado la empresa pero cuando no sucede cuando usted considera que lo que usted traía en la maleta no lo están considerando ahí llega entonces este tercero este tercero que es imparcial y que soluciona el conflicto nosotros tenemos mucha fuerza en resolución de conflictos como país hay un colegio de mediadores que está haciendo muy bien el trabajo la mediación en todo ámbito está creciendo y creemos que en el consumo es especialmente relevante no puede ser que uno compre un pasaje de avión en dos clics y que después para resolver el problema tenga plazos demasiado largos y respecto de el valor de los tickets promedio efectivamente nosotros necesitamos con estos nuevos mecanismos hacernos cargo del valor del tiempo de las personas en resolver sus conflictos o sea entendemos que hay casos extremos en que el Senac va a tener que sancionar hay casos extremos en que la resolución no es tan rápida pero creemos que como sociedad tenemos que incentivar la resolución rápida efectiva y eficiente de conflictos cuando la justicia llega tarde siempre lo hemos dicho no es justicia y las personas incluso se han olvidado del reclamo que han hecho así que por eso mismo nos parece muy importante que incentivemos estos nuevos mecanismos y espero que su maleta llegue porque a mí me llegó como cuatro días después así que todavía a lo mejor tiene esperanza por ahí muchas gracias no sé si contesté todo María Teresa sí muchas gracias Estefan tiene la palabra muchas gracias señor presidente me voy a referir a lo que en uno de los puntos de la señora vial y luego que abarca también lo que preguntó la diputada Bravo aquí yo expuse rápidamente pero en definitiva puedo repetir que tenemos hoy día una bastante vigilancia en términos de lo que son los recursos luego esta nueva facultad que se nos está entregando es evidente que tiene que tener un reglamento que sea bien estricto es decir cualquier anomalía que pueda suceder que ya ha sucedido menor afortunadamente nos salpica a todos por lo tanto nosotros como organización de consumidores Odecu estamos de acuerdo que si hay una facultad nueva como la que se mencionó tenga también una gran o sea el reglamento establezca un nivel de transparencia no solamente los recursos sino que también lo que insinuó lo que dijo la señora vial en los eventuales conflictos de interés digo yo eventuales subrayadísimos porque nosotros como por lo menos hablo como Odecu tenemos simplemente los abogados que trabajan con nosotros tenemos un acuerdo con un estudio de abogados transparente en términos contractuales y ninguno de ellos está representando a la empresa ni en nuestro juicio obvio ni en otros por lo tanto para nosotros eso no tenemos nada que reprocharnos al respecto sin embargo estas nuevas facultades que significa un montón de poder si se quiere obviamente que tiene que haber un reglamento que restrinja o sea que sea bastante exhaustivo en lo que son los en las cosas que se pueden y que no se pueden hacer y sobre todo en los recursos a propósito de lo que decía la diputada Bravo en relación como esto es el financiamiento en general más allá de las facultades nuevas es a ver por lo menos nosotros no esperamos que el Estado nos vaya a subvencionar exactamente todo y toda la vida si yo mencioné unos estudios de de salchicha de yogur y esas cosas solamente decir que cada estudio vale 18 millones de pesos aproximadamente entre el laboratorio y los las personas que están trabajando ahí entonces es evidente que si uno quiere tener algo en relación con la información independiente del consumidor para que sepa lo que está consumiendo no se puede hacer esto como lo hacen los europeos una vez al mes dos veces al mes por 18 imagínense la cifra que llegamos lo que uno busca es que tal como hizo la reforma anterior que se levantaron las restricciones para hacer contratos civiles y mercantiles esta vez sea claro que por lo menos cuando uno litiga tenga el porcentaje que corresponde en términos de lo que es una litigación es decir nosotros asumimos por lo menos 30 millones de pesos lo que mencioné con el BCI y recibimos y y reparamos un montón de consumidores pero no recibimos un peso no recibimos un peso y eso parece digamos que hoy día estamos apelando nuevamente nuevamente un par de años más entonces si uno no quiere que o sea no puede esperar que el fondo concursable en este caso financie exactamente todo lo que uno quiere y todo lo que uno espera pero si esperamos que por lo menos el fondo concursable tenga una relación con la política pública relación con la política pública que muchas veces si ustedes revisan el fondo concursable va a ver que el fondo concursable de repente apoya cosas que son como yo he dicho casting el proyecto más bonito es el que gana ¿entiendes? el proyecto más bonito el que cumple con toda la lógica de un proyecto es el que gana pero no tiene relación muchas veces con la política pública con la información con la educación con el derecho del consumidor a informarse por sí mismo no tiene no tiene ¿entiendes? o sea es decir ejemplos son muchos no voy a reiterar eso pero yo la diputada por eso intermedio nosotros es evidente que no esperamos que el Estado de todo pero por lo menos que el fondo concursable sirva para financiar políticas públicas y que tenga y aquí reitero que seguramente con las otras asociaciones que vengan van a decir lo mismo un fondo basal algo basal que permita 12 meses al año pagar la luz internet y ese tipo de cosas es una cuestión que no existe porque como es fondo concursable uno concursa y le va bien o le va mal y cuando le va mal y a propósito de lo que yo mencioné de los plazos puede tener perfectamente el año puede empezar el mes de abril el año empieza el mes de abril muchas veces para nosotros y los otros meses previos como lo financiamos entonces en definitiva se trata de tomar en cuenta que más allá de la vigilancia y la transparencia que tenga que ver con respecto a lo que van a ser las nuevas facultades exista también un mecanismo expedito y transparente de financiamiento que está relacionado por ejemplo con el porcentaje de las multas por ejemplo con una legislación que realmente cuando uno litiga tenga el resarcimiento que nosotros hemos aportado en términos de los estudios y los honorarios para los abogados yo estoy de acuerdo señora Vial que esta cosa es una muy buena es un es un gran momento para el consumidor de hacer mediaciones pero obviamente que uno puede caminar por vidrios si es que realmente no hace el estado no tiene una una vigilancia sobre este tipo de cosas y eso si no nos salpica todo muchas gracias ok ok algo que decir Ernesto ya al tiro María María Teresa pero demos la palabra a Ernesto por su nombre señor presidente respecto de la pregunta de la diputada Bravo una pregunta muy importante porque este fantasma del tribunal constitucional de hecho es una es una es una nube negra que pesa no solamente sobre este proyecto sino sobre todo el derecho sancionatorio administrativo es un fallo que cambió la doctrina del tribunal constitucional que la cambió a mi juicio erróneamente y que además es un fallo muy confuso respecto de su aplicabilidad en cuanto a que los fundamentos y no lo digo yo lo dice el profesor del derecho administrativo que el otro día escribió una carta en el diario incluso yo no he visto defensa férrea del fallo salvo por sus autores y creo que de ese punto de vista es un fallo claro que deja mucho que desear pero que de todas maneras hay que atenderlo y yo veo que este proyecto de ley lo atiende de al menos dos maneras la que ya mencionaba la diputada en cuanto a ser muy minimalista en la propuesta de las facultades simplemente agregando el poder sancionatorio en parte como digo de manera confusa el fallo hablaba acerca de esta suma de facultades nos hizo cargo respecto a las prevenciones que existen en el propio proyecto para evitar digamos que estas facultades fueran ejercidas respecto de los mismos hechos o sin las prevenciones que estaban en el propio proyecto pero yo diría que en parte este proyecto de ley busca ser minimalista para establecer de manera muy clara que aquí hay un lugar para un procedimiento administrativo sancionatorio y un procedimiento administrativo sancionatorio además en segundo lugar que establece todas las garantías de debido proceso en cada una de las instancias en las que está participando un proveedor y dándole oportunidad para que entregue soluciones y en ese caso todos estamos de acuerdo en que la multa siempre tiene que ser mirada como un incentivo no como un fin en sí mismo porque el fin no puede ser una multa beneficio fiscal y ahí también la cámara de comercio santiago tiene toda razón en el sentido de decir que ese no es el objetivo pero creo que falta ahí reiterar de que si bien no es el objetivo tiene que estar tiene que estar bien regulado tiene que existir la facultad porque si no entonces todos estos bellos procedimientos que existen al principio pueden perder muchas veces el incentivo para que sean utilizados si me permite por su intermedio el presidente quisiera hacer dos menciones muy breves a lo que decía la diputada Flor Baise y el diputado Barrera respecto de la diputada Flor Baise por su interponencia el presidente lo que entiendo del proyecto es que va a haber un reglamento para poder especificar cómo se va a hacer digamos esta mediación y por cierto hoy día ya el CERNAC utiliza medios tecnológicos para realizarla y eso va a estar digamos utilizando las tecnologías que es una pregunta interesante respecto de la inteligencia artificial de los bots ahí yo creo que el proyecto de ley prefiere errar en el sentido de que se entregue un punto similar de calidad al que existe al momento de la venta y la comercialización esto es lo que también hay por su intervención el presidente respondiendo lo del diputado Barrera que es evidente que hoy día tenemos mucha inversión en las primeras dos etapas y luego en la postventa baja sustantivamente el interés de la empresa entonces ahí se establece una obligación de respuesta se establece un estándar que tiene que ser similar y además otra cosa muy importante y vinculándolo al dato que da promedio de 44.600 del ticket que es más o menos lo mismo que cuesta una notificación en juzgado de policía local entonces evidentemente no hay ningún incentivo para ir al juzgado de policía local por 44.600 pesos y todo ese número de reclamos que queda sin solución puede ser resuelto primero directamente ante la empresa eso es lo primero de hecho lo que está ofreciendo la Cámara de Comercio Santiago ya es la segunda etapa esto tiene que resolverse directamente en la empresa y para eso tiene que existir los incentivos y después los otros mecanismos de mediación los mecanismos que se den en el procedimiento sancionatorio los que ofrece la Cámara de Comercio Santiago ya nos están entregando algo que no es tan eficiente como la respuesta directa de la empresa y la prevención de la infracción y para eso hay que tener incentivos para el funcionamiento del sistema en su conjunto muchas gracias señor presidente bien María Teresa tenía solamente por su intermedio señor presidente señalar que a lo mejor me expresé mal pero nosotros reconocemos el valor de las asociaciones de consumidores sobre todas maneras lo que nosotros señalamos respecto de la mediación es que tienen que hacerlo no solamente las asociaciones de consumidores sino también otras instituciones públicas privadas con algunos estándares muy exigentes de imparcialidad de transparencia y de justicia y que por supuesto las asociaciones de consumidores también puedan acceder a ello y que sea el consumidor finalmente el que decía ante quien quiere resolver el conflicto pero nos parece que ellos también tienen una labor muy importante y respecto de si estos instrumentos son o no son de la empresa muchas veces las empresas lo incorporan a su plataforma como un link para llegar a esta solución alternativa o adecuada de resolución de conflicto asistida como le comentaba por algoritmo y después tomada por una persona que trata de poner de acuerdo a las personas pero nos parece que es súper importante que ese acuerdo tenga valor y se trate de incentivar ese acuerdo para que las personas tengan justicia oportuna si eso es lo más relevante Stefan algo que decir solamente a propósito de lo que dijo el diputado Barrera muy al pasar nosotros consideramos que el algoritmo tiene un límite y el robot obviamente tiene un límite tiene que haber un humano en algún momento sobre todo al final por eso es lo que usted dijo porque las cosas que dan en redes sociales la misma experiencia de uno son las respuestas del robot son bastante ridículas que no tienen nada que ver con lo que uno ha preguntado entonces de algún momento no siempre en algún momento tiene que haber una respuesta humana bueno muchas gracias bien muchas gracias María Teresa Estefan Larenas y Ernesto Muñoz por acompañarnos agradecido también de la espera vuelvo a reiterar que la verdad que fue bastante en las veces que viniste y no pudimos concretar y la verdad es que estamos comenzando una tramitación estimados colegas el día 11 lunes 11 a las 3 de la tarde nos reunimos aquí mismo para tres más invitados porque esa va a ser una sesión más corta de 15 a 16.30 porque tenemos sesión de sala a las 17 por lo tanto nos vemos el lunes aquí a tratar el mismo tema de CERNAC con nuevos invitados habiéndose cumplido el objeto de la sesión este es Elegal que nos vemos en el próximo